El cronograma de actividades para la jornada especial de entrega de documentos se tiene prevista para lo que resta de este mes y septiembre próximo, esto teniendo en cuenta el alto volumen de documentos de identidad que están pendientes por entregar a los ciudadanos que han adelantado en la entidad este tipo de trámites. Por esta razón, el cronograma establecido por la Registraduría Municipal del Estado Civil ha dispuesto de los siguientes días y horarios para que la comunidad se acerque y accedan al documento de identidad, el 20 y 27 de agosto, así como el 3 y el 10 de septiembre desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua, el personal estará entregando las más de 4.778 cédulas de ciudadanía y 5.960 tarjetas de identidad que se encuentran represadas en la Registraduría con sede en Barranca Bermeja.